¿Estás buscando un trabajo genial? Deberías ver el mío. Me dedico a ayudar a las personas. ¿Alguna vez has pensado en desarrollar una carrera como cuidador que ayuda a las personas en su hogar y en la comunidad? ¿O tienes un familiar que necesita ayuda y quiere ser su proveedor de atención remunerado? Los trabajadores de atención domiciliaria ayudan a adultos mayores y personas con discapacidades a mantener una vida lo más independiente posible. Algunos ejemplos incluyen ayuda para bañarse, moverse y con tareas cognitivas. Sin importar cuáles sean tus habilidades para la vida, puedes aportar valor a la vida de las personas, con algunos de los salarios de atención domiciliaria más altos del país, además de los beneficios. Todas las personas son bienvenidas y hay capacitación remunerada también. Encuentra el trabajo que te apasiona, ya sea que se trate de tu segunda profesión o de tu primer trabajo. Descubre hoy cómo marcar una diferencia en la vida de alguien en OHCCworkforce.org. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!